Leónel Messi, según informa una persona del Chiringuito, que no se ve en el Chiringuito, pero parece que es una fuente. Leónel Messi ha aceptado el contrato del Al-Hilal de Arabia Saudita. Lo aceptó, en serio. Esa es la información que tenemos hoy. El Chiringuito nos informa, lo que sí está claro es que llegarían dos jugadores con él al equipo Al-Hilal. El señor Sergio Busquets y el señor Jordi Alba. Ahí, auscultando información, la información que se maneja es que lo de Messi, ya hay una oferta formal del equipo árabe, pero que Messi no ha dado, como decimos aquí, el chulito para la firma. Yo dudo de esta información y la razón por la cual dudo, o sea, yo no dudo que él vaya a Arabia Saudita. Yo dudo que esto ya esté concretado, es lo que dudo. Casi firmado. Eso es lo que yo dudo, porque lo mismo decían de PSG, acuérdate. PSG en enero decían, ¿qué decía Fabrizio Román? Decía, no, la continuidad de Messi y París está básicamente concretada. Lo único que falta es la firma de Messi. Lo único que falta. Sí, es como decir, imagínate, tenemos la boda armada, pero falta el novio. Yo dudo de esta información, como ya había mencionado, y quizás esta es una teoría conspiratoria mía. Dudo de esta información porque viene de una fuente muy cercana del club Barcelona. Yo pienso que este interés de Barcelona a través de la prensa, a través de los medios, en la rueda de prensa de Xavi como técnico, para mí ya ha sido un show mediático completamente, por dos razones. Primero, para desviar la atención del hincha del Barça, para distraerlo, para que no se enfoque mucho en la controversia sobre el Barça y sus relaciones con los árbitros. Uno. Y dos, porque si uno analiza esta situación, yo creo que para el hincha de Barcelona es más fácil digerir que Messi se vaya a Arabia Saudita para ganarse una millonada que pensar que Messi, por no poder ir a Barcelona, va a llegar al Inter de Miami, a los Estados Unidos, a la MLS, que lo ven obviamente como una liga muy por debajo de la liga española. Sería una verdadera vergüenza. Pero opino yo que el Barça nunca tuvo la manera de realmente contratar a Barcelona. Y ellos lo sabían. Esto ha sido todo un show mediático. Entonces, ¿ahora por qué sale una fuente cercana al Barça, especulo yo, a decir que lo de él está concretado con Arabia Saudita? O sea, por eso es lo que acabo de decir. El fanático culé va a decir, bueno, ¿qué se puede decir? No podemos competir con la plata de Arabia Saudita. Como piensan muchas. O sea, yo creo que a cualquier fanático de Europa le pasa lo mismo por la plata. Bueno, eso es Arabia Saudita. Obviamente le puede pagar 400 millones y 500 millones al año. No podemos competir con eso. Pero si él termina yéndose, es una apuesta riesgosa, porque si él termina yéndose a Inter, Miami, a la MLS, yo no creo que los hinchas de Barcelona se lo van a perdonar al club. Entonces, por eso hay que pensar de dónde viene la noticia. Y perdóname, a mí me encanta el Chiringuito. Me parece un programa muy entretenido. Pero si estamos hablando de premisa, si estamos hablando de humo, no tienen el mejor historial. Porque si no, hoy en día Mbappé estaría en el Real Madrid. Yo lo que pienso es que aquí se habría una nueva batalla entre los Messi lovers y los Ronaldo lovers. Porque Messi se va a los 35 años allá a Arabia. Cristiano Ronaldo 38. Entonces, se acabaría o empezaría una nueva polémica. ¿Quién está más retirado? ¿Messi o Cristiano? Y no hay un programa mejor en generar la polémica, el debate, el morbo, en España por lo menos, que el Chiringuito. Y posiblemente en toda Europa.